En la frontera norte, aproximadamente 400 personas de México y Estados Unidos se reunieron para honrar a los migrantes difuntos durante una misa del Día de los Muertos. Representantes de la Iglesia Católica reclamaron al gobierno mexicano el alza en muertes de personas en movilidad, pues en lo que va del año solo en la fronteriza Ciudad Juárez se tienen 76 decesos registrados, entre los que se cuentan los 40 en el centro de detención en el pasado mes de marzo. Además, en lo que va del año han perdido la vida alrededor de 1.000 a 1.300 personas a lo largo de la frontera. Los religiosos demandaron políticas públicas efectivas para proteger a los migrantes, mientras los afectados lamentaban las trágicas pérdidas y dificultad de cruzar hacia el norte.